Queridos vecinos, en esta oportunidad me dijo ustedes porque tenemos una nueva edición de rendición de cuentas. Como podrán ver en la revista que tienen en sus manos, hemos durante el año 2016 hecho una serie de obras y hemos también invertido una serie de dineros y de bienes y de montos que están siendo aplicados para la generación de nuevas obras y la modernización de Miraflores. Queremos que Miraflores siga creciendo como una ciudad cada vez más abierta, más amable, más moderna como hemos dicho, pero sobre todo con mucha seguridad, con una mejor movilidad, con un concepto de inclusión social también muy grande y que permita el disfrute de la ciudad para todos. Este año que ha pasado, hemos, como he dicho, hecho grandes obras, como por ejemplo el Puente Meguizo, que todos conocemos hoy en día, es una realidad, es la ampliación del Villena Rey, ha servido muchísimo. Estamos contando en esta edición cuánto nos ha costado, qué hemos hecho, cómo nos hemos vuelto responsables nosotros por esta obra y así como este caso también hablamos, entre otras obras, de nuestra nueva planta de tratamiento de aguas residuales, de los estacionamientos subterráneos, entre otras cosas. Recordemos que para la gestión de cualquier gobierno siempre hay algunos aspectos a resaltar. En el caso de la gestión de Miraflores son dos aspectos que siempre están acompañándonos a nosotros. Por ejemplo, el aspecto urbano que es el que he reseñado o que he mencionado de alguna manera y el aspecto humano que es aquellas cosas que de repente no se manifiestan en una obra tangible pero sí es el trabajo con el ser humano. Y entre estas cosas vamos a ver una serie de acciones que se han realizado como son los operativos de fiscalización, como son los temas de arte, como son los temas de cultura del distrito o los trabajos también que se vienen realizando a través de la Gerencia de Desarrollo Humano. Te invito a que puedas leer con detenimiento esta edición de nuestra nueva rendición de cuentas y reitero algo que ya he mencionado, es más de una oportunidad. Las autoridades estamos siempre, en este caso, obligados a rendir cuentas, a dar una contabilidad de cómo se gasta el dinero de los ciudadanos miraflorinos, como es tu caso y volvernos responsables frente a ese gasto porque de esa manera nosotros podemos estar haciendo una verdadera contabilidad de lo que se busca de ustedes, para nosotros, la responsabilidad que tenemos de nosotros como autoridades de cara a los ciudadanos, en este caso miraflorinos. Muchas gracias por seguirnos y por confiar en el trabajo que hemos realizado y seguiremos rindiendo cuentas de nuestro accionar porque consideramos que esa es la mejor forma de hacer un trabajo transparente, un trabajo sólido, un trabajo seguro que nos permita seguir creciendo como nació. Muchas gracias.